En la sastrería de Celia hoy es un día especial porque el diseño pronto se descubrirá. Será un vestido de fiesta, será una falda de seda, nadie sabe qué se esconde bajo ese gran trozo de tela. Así que en la caja de los botones los nervios están que se desatan, están todos muy nerviosos y no paran de dar la lata. Tira fuerte de la tela y descubre el gran secreto, porque hay un abrigo precioso de color azul del cielo. Y eso causa un revuelo, los botones azules no paran de saltar, seguro que no se escogen para el abrigo a brochar. Pero los demás, el resto de los colores, no quedaron muy contentos. A lo mejor nos eligen, pero lo vemos muy negro. Los azules, muy chulitos, ocuparon posiciones, hemos estado entrenando y seremos los mejores. Pero, dice el botón azul, seguro que yo estaré en la tela por la parte de detrás, seré el que una o dos piezas, pero nadie me verá. Y el botón, otro dice, peor será mi lugar, como botón de repuesto, nadie sabrá que existo, si todos ocupan su puesto. Pero aquí lo importante es que no importa la posición, si se nos ve o si no, todos somos importantes y todos tenemos una misión. Los botones de delante, siempre a la vista estarán, pero los que no se ven, importan tanto y quizás más. Todavía no sabemos, además, a quién van a elegir y a todos nos necesitan para el abrigo lucir. Eso piensan los botones. Así que Ancelia entró en la sastrería y tomó la decisión, serán todos diferentes en su forma y en su color. Sorprendidos los botones, no paraban de saltar, imagínate qué chulo, vaya abrigo original. Cuando vieron el abrigo con todos los botones diferentes, se dieron cuenta enseguida que tenían algo pendiente. De convivir todos juntos, había llegado el momento. Ayúdales a lograrlo, moviendo muy fuerte este cuento. Los botones se mezclaron y eso hay que celebrarlo, asidle, ponle música y verás como disfrutan todos de verdad. Y baila tú también con ellos, que no debes olvidar que dentro de cualquier grupo muy importante serás. Y, a veces, protagonista y otras no se te verá, pero siempre generoso y generosa valorando a los demás. Y ahora, sube el volumen y no pare de bailar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.